Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con Bahía San Blas. El acceso a la Plaza de Arena está interrumpido. La delegación municipal de Bahía San Blas informó que el camino a la Plaza de Arena permanecerá cerrado hasta que las condiciones climáticas permitan el acceso. Se solicita a la población evitar circular por esa zona. Repito, está cortado el acceso a la Playa de Arena en Bahía San Blas. La delegación municipal insta a vecinos y turistas a abstenerse de circular por esa zona.